¡Suscríbete al canal! 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 tanto para el chofer como para el que va al pasajero, y se viralizaba en las redes un video donde uno de los conductores, uno de los choferes, espera, les pongo en contexto, a su pasajera. Eran dos personas que iban a subir al auto, ustedes pueden buscarlo en Twitter, y habla, vamos a poner, decía hashtag fuck racing. ¿Por qué se trataba de esto? Incluso tenía uno de los likes de residente. ¿Por qué? Porque esta persona filma cuando el pasajero sube, es una mujer que parecía alcoholizada, y se ríe, y en inglés, en un perfecto inglés, porque los dos eran ahí, no recuerdo, perdónenme en qué ciudad fue, pero la pasajera le dice al chofer, sos un conductor blanco, a modo de gracia, y se ríe y le dice, y hablas un inglés normal, a lo que el chofer sinceramente se encuentra confundido, y baja el volumen de la música, y le dice, como primero dándole un tiempo, perdón, no entendí bien, y la otra le dice, no, no, está todo bien, y le da unas palmadas, y le dice, disculpame, lo que pasa es que me sorprende, básicamente, que era blanco, como diciendo, como un, hiciste, lamentoso, lamentable, perdón, en Estados Unidos, cuando hablan de que todos los taxistas son generalmente hindúes y demás. El chofer le dice a la pasajera, disculpame, pero no voy a llevarte, bájate del auto, no vamos a realizar este viaje. La pasajera le dice, es cierto, y él le dice, sí, ustedes pueden buscarlo en Twitter, se hizo muy viral. Y en la pasajera le dice, es una ciudad muy importante, es de Texas. Texas, que es un estado mayormente blanco, y de vuelta, les gusta no escuchar, sino que cada uno debe sentirse incómodo, desde el lugar que esté, ante las problemáticas sociales y políticas. A la vuelta del corte vamos a continuar con mucho más de residente, vamos a meterle a Hillary Clinton, ya lo trajimos a Trump, ya trajimos a sus votantes, ahora vamos a entrar también en ellos, pero te vamos a mostrar el video, y después me vas a agradecer, y vas a agradecer a América, porque sin duda este video pueda ser estadounidense vos, pueda ser puertorriqueño, pueda ser colombiano, argentino o paraguayo, no vas a poder dudar que definitivamente es uno de los videos más importantes de este 2022, en todo sentido, desde lo artístico, desde la lírica, y ni qué decir desde el contenido. Todo esto a la vuelta de la pausa, aquí en El Mundo, nos vigila. Como te prometía, seguimos con mucho más residente, el señor René, el que había creado en ese momento Calle 13, pero se hizo nombre propio, hablaba un poco de Argentina, porque para ponerlo en contexto, el puertorriqueño se había casado con la actriz, con Soledad Fantinho, había empezado con Atrévete, había incorporado a su hermanastro, a su hermana, empezó a hacer batallas cantante versus cantante, como le hablaba en el primer bloque, con J Balwin, después ya entró con Trump directamente, hablando de que Estados Unidos en sí es un país racista, pero no lo culpaba del todo, pero sí culpaba de que Trump había llegado a la presidencia, y gracias a él se podía identificar quiénes eran racistas en Estados Unidos y quiénes no. Y lo decía nada más y nada menos que en Austin, Texas, una ciudad de un estado mayormente blanco, un estado que anteriormente era de México, un estado donde hay mucha gente de habla hispana y hay muchos latinoamericanos luchando día a día por llevarse esa moneda, ese dólar, ese pan de cada día. Pero para entrar y continuar en el contexto de Residente y de sus peleas con Trump, con Hillary Clinton, y esta última, vamos a ir a su tema. Yo creo que después de este tema, muchas cosas te van a dar que pensar. No solamente veas la parte artística, escuchá la letra y sentite parte de lo que él dice, porque creo que es realidad. Todos somos América, así que veamos el video. Estos expertos estudiaron las ondas cerebrales del cantante junto con los patrones cerebrales de Hugo. Cuando el presidente entraba en distintas polémicas, vimos el video. Vamos a desglosar el video a la vuelta de la pausa. Vamos a ir mirando el video parte por parte y lastimosamente vamos a ver muchas similitudes con la actualidad de Paraguay, pero también con la actualidad de toda América. Volvamos de la pausa y vamos a analizar el último videoclip de Residente, así como en su momento habíamos analizado el videoclip de Avicii y ver qué nos dice, qué mensaje nos da y entender por qué todos somos América. Ya volvemos aquí, siempre por las pantallas de América, el mundo nos vigila. Ya volvimos de la pausa y seguimos aquí con el fundador de Calle 13. Como yo bien les decía, no teníamos creo que pensado mucho cuando conocíamos o escuchábamos por primera vez aquel tema Atrévete y veíamos un videoclip que tal vez cosificaba a las mujeres con la pollerita blanca, mucho reggaetón, bailando en las discotecas de aquel entonces y no sabíamos que René iba a ser un gran representante de toda la comunidad de habla hispana. En el último bloque que tuvimos, él incluso hablaba en unas declaraciones que daba que él siempre vivió esto en sus conciertos, que si es agnóstico, sabiendo si es mayormente en qué está el resto de Latinoamérica y seamos todos América. Creo que es algo que tenemos que pensar. Creo que es algo que todos deberíamos empezar a practicar. No generar el odio ni fomentar una separación. Nosotros como pueblo, que los políticos sí lo están haciendo, sino nosotros como pueblo, unificarnos al otro pueblo que podríamos hoy llamar estadounidense. Crear los vínculos que los políticos se han encargado de quebrar y ser realmente una América única. Ojalá existan más artistas como Residente. Estamos aquí en El Mundo Nos Vigila. Porque él no está hablando de un nuevo orden mundial. Él está hablando de una América uno. Solamente que todos seamos americanos y que todo esto que nos está afectando, todos salgamos con el machete si es necesario acortar cabezas, decía Residente. Te espero el próximo sábado. Con mucho más El Mundo Nos Vigila siempre por las mantallas de América. 23 horas. Nos reencontramos.